Sí, estamos acá en la dirección del Hospital Perrupato en San Martín, justamente con el director para preguntarle todo lo que ha ocurrido con estos dos niños que ingresan ayer aquí al nosocomio, intoxicados con cocaína, por lo menos así dio el examen final que se hizo en este lugar. Estamos con José... A ver, director, buen día. ¿Qué se sabe de esta situación? Buen día. Bueno, son dos pacientes menor de edad, pacientes pediátricos que ingresaron en la mañana de ayer al hospital, fueron traídos por un familiar, por la madre, y ingresaron por dolor abdominal, pero apenas la pediatra empieza a hacer el examen de los pacientes, detecta que había algunas otras alteraciones que no eran compatibles con alguna enfermedad abdominal, había alteraciones del sensorio, algunos trastornos para los movimientos. En el aula, entonces se sospecha una intoxicación, con lo cual se comienzan las pruebas de los dos pacientes, y efectivamente la prueba de tóxicos de neurolina da positivo. Claro, porque cocaína para los dos menores, de 4 y 2 años. Aparentemente cocaína, sí. Muy bien. Y a partir de eso, la nena es derivada, el nene queda acá, ¿cómo es la situación de cada uno? En un primer momento, los pacientes, bueno, se toma el procedimiento que se realiza en estos casos, los pacientes que ingresan al hospital, la paciente en el transcurso del paso de las horas empieza a desmejorar, y cuando comienza a desmejorarse, se decide un traslado, la paciente la más grande, al hospital Noti para tener un servicio de mayor complejidad. El paciente más chico está internado actualmente en el hospital con buena evolución, en sala común. ¿Qué pasó con el padre? Eso ya es algo que tendrían que informarse bien con la parte de ETI, porque cuando los pacientes ingresan, se comienza con el procedimiento, se informa al Ministerio Público e interviene también el ETI, y el ETI comienza con las investigaciones. Eso es algo netamente judicial en este momento, con lo cual no soy el indicado quizás para informártelo. Pero preguntarle si le dio positivo también el análisis, si se le realizó a él también. Es algo que, o sea, interviene la justicia, si yo te dijera sí o no, no estoy en conocimiento exacto, pero sé que la justicia ha intervenido. En este caso o en otros, digamos, tomemos como otro caso, los chicos intoxicados con cocaína, ¿cómo puede ingresar la cocaína en el cuerpo de los chicos si se sabe cómo fue en este caso? En este caso no ha quedado, no tenemos claro cómo ha sido el ingreso, es otra de las cosas que están en investigación. O sea, aparentemente habría habido el estupefaciente al alcance del niño y los niños, y probablemente lo podrían haber consumido, pero es algo que está en investigación por parte de la justicia. ¿Qué puede causar la cocaína en el cuerpo de un chico? Y depende de la cantidad. No sé si era mucha la cantidad con la que fueron los chicos intoxicados. Bueno, dependiendo de la cantidad, el problema en estos casos es cuando hay cierta cantidad puede empezar con una depresión, digamos, del sensorio, que puede terminar, incluso en casos graves, en la muerte. Por eso fue que se tomó intervención rápidamente y que, como continuaba la disminución, digamos, o sea, la alteración sensorial en la paciente que fue derivada, se decidió esa derivación en un centro de mayor complejidad. Bien. ¿Y la situación de la madre? Porque decían que estaban con el padre los chicos. En ese, aparentemente, sí, vivían en casas separadas y la madre fue quien los trajo a la guardia. Bien. ¿Y qué dijo la madre? ¿Qué ha dicho el padre? Si usted sabe. No tenemos declaraciones, eso está interviniendo ya la justicia. O sea, el más chiquito que está acá, la nena tiene cuatro años, la nena tiene dos años que está internada, acá está en sala común, ¿ya está bien? ¿Se le puede dar de alta en las próximas horas o no? Eso sí, probablemente se le puede dar de alta, lo que pasa es que ya cuando está este tipo de intervenciones, no solamente la alta clínica alcanza, sino ver qué es lo que dispone la justicia. Bien. ¿Algo más que se le haya informado acerca de la situación, por ejemplo, de la nena? La nena estaba en buena evolución, por supuesto, sí internada también, pero estaba con una buena evolución en el Hospital Noti. Muchas gracias. Lo único que vamos a agregar es que el parte médico que nos pasan, hace algunos minutos nada más del Noti, dice que la paciente se encuentra internada, que está en sala común, estamos hablando de la nena de cuatro años, que está en observación y que está en buen estado general, que era la, digamos, de los dos menores, quien estaba centrada mayor preocupación en ella, porque fue la que fue derivada porque se encontraba peor. Pero bueno, por lo que nos dice el doctor, más esta parte que tenemos del Hospital Noti, los dos estarían en buen estado general, ahora hay que ver cómo sigue la causa para ver cómo llegó entonces la cocaína al cuerpo de los chicos y cuál es la responsabilidad del padre que es con la persona que estaba.